¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada me hablaste en el medio de toda la nada. Tan despojada me amaste y un día me diste tu alma. Ya sé quién eres tú. Todo de Cris.net. Ver tu mirada en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú. La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que enojan mis labios de amor. ¿Quién eres tú que me salvas sin pedirlo y me llenas de misterio? La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos que me llevan a otros tiempos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que apareces de repente y no mides lo que sientes? Solo das amor presente. Solo das amor presente. Iluminada me siento cuando tú me miras. Tan angelada que quiero quedarme en tu vida. Ya sé quién eres tú. Ya sé quién eres tú. Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Todo de Cris.net Ya sé quién eres tú. La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que enojan mis labios de amor. Ya sé quién eres tú. Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú. Ya sé quién eres tú. Ya sé quién eres tú. La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que enojan mis labios de amor. Sé quién eres tú. Gracias por ver el video